Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi. Hoy os traemos la novela Star Wars The High Republic Tormenta Creciente. Escrita por Caban Scott. Esta es la novela que inicia la segunda ola de material de la Alta República y continúa exactamente después de lo visto en Luz de los Jedi. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues la República va a hacer una especie de fiesta para toda la galaxia en Valo, un planeta pues del borde y bueno pues va a celebrar esa unión con todos los planetas de toda la galaxia pero pero evidentemente los Night Hill pues no lo van a poner fácil y aquí se va a liar parda. No solo eso sino que aparte de los Drengir y de los Night Hill va a ser aquí pues primer acto un nuevo peligro para los Jedi como nunca antes visto y que lo veremos desarrollar más en las próximas novelas y en los próximos cómics de Marvel poquito a poquito desentrañando. que es una novela muy muy recomendable. Y fijaros que hay varias ediciones de la novela pero tenemos Luz de los Jedi que es la primera adulta, Tormenta Crecientes que es la segunda y The Fallen Star cuando llega aquí en España es la tercera. Que la lectura os acompañe. ¡Suscríbete al canal!